Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con James Rodríguez, el colombiano tiene pie y medio fuera del Santiago Bernabéu. Según la prensa, la intención de James es fichar por el Manchester United de la Premier League, quien al parecer le ofrece el mejor proyecto deportivo, además que lograron clasificarse a la UEFA Champions League. Lo que facilitaría la operación es que el Madrid lo dejaría salir por unos 30 millones de euros, bastantes accesibles. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que el United es la mejor opción para el colombiano? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Nápoles ha preguntado al Real Madrid por Lucas Vázquez. Al parecer el atacante de 29 años está cerca de salir de la capital de España. Su valor de mercado es de 18 millones de euros según Transfer Market. Aunque siempre ha estado en los planes de Zidane, es posible que acepten venderlos si llega una oferta formal que ronde los 20 millones de euros. Otro jugador que está a nada de llegar al Napoli es Reguilón. Los italianos están trabajando para reforzar la banda izquierda y negocian con el Real Madrid. El valor de Reguilón es entre 20 y 25 millones de euros. Las pláticas van por muy buen camino. Hablando del cuadro merengue, días atrás se hablaba de un supuesto interés por Adama Traoré, jugador del Wolverhampton, que ha llamado la atención durante esta temporada. Sin embargo, el Madrid no tiene intenciones de fichar al futbolista que ejerce de extremo derecho en el Wolves. El Madrid intenta ahorrar lo más que pueda para el próximo verano conseguir el traspaso tan ansiado del francés y campeón del mundo, Kylian Mbappé. Luis Suárez es uno de los delanteros más conocidos de la actualidad e incluso de los más letales. Es por eso que el Al Arabi, equipo de Guattari, ya se habría puesto en contacto en el entorno del uruguayo, quien termina contrato en 2021. Todavía no se ha producido ningún acercamiento para su renovación y el dinero árabe podría convencerlo de retirarse en el fútbol de Qatar. El Manchester City ya prepara una fuerte cantidad de dinero para reforzar la defensa central de cara a la siguiente temporada. Es un hecho que Eric García saldrá del equipo, quiere volver al Barcelona. El canterano Coulé ha renovado con el City y en enero quedará libre y podrá negociar con el Barcelona o cualquier otro equipo. Es por eso que ahora intensificarán las negociaciones por Calido con Unibali. El Nápoles pide 70 millones de euros por sus servicios, pero el City solo quiere pagar cerca de 63 millones. Esta semana será decisiva para Kai Harvitz. El alemán podría convertirse en nuevo jugador del Chelsea esta misma semana. El Bayern Leverkusen pide 100 millones de euros por su estrella, pero el conjunto inglés solo quiere pagar 80 millones. Es posible que lleguen a un acuerdo a la mitad. Callejón ya se despidió del Napoli. Saldrá este verano y al parecer se ha decidido por el Sevilla. El agente del jugador está cerrando los últimos detalles de su nuevo contrato. William jugará en el Arsenal con casi total seguridad. Su agente habló sobre su futuro. No tendremos que anunciarlo. Sabemos dónde jugará. Declaró. Lo único que falta es la formalización del contrato y la firma. Terminamos con Neymar. El brasileño iguala un récord de Messi. Completó 16 regates en el partido de ayer donde lograron la clasificación a las semifinales de la Champions. Igualando de esta manera a Lionel Messi, quien era el único en hacer 16 regates en un solo partido de Champions League. El delantero fue decisivo para la remontada. Después del partido dijo lo siguiente. Es una gran noche, pero fue muy complicada. Nunca pensé en la eliminación. Confesó el brasileño. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. ¡Gracias! ¡Gracias!